Muy buena gente, que tal, como les va? Bienvenidos una vez más a un video de Mange Motoblog Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciéndole un unboxing a lo que tenemos acá Algo que nos acaba de llegar de mercado libre Que bueno, acá tenemos lo que es la linterna Spica del modelo X12 Se los voy a dejar acá en el título, la marca Spica X12 Consum Bueno, dentro del intro Mange y empezamos nomás con el video y todo Bueno gente, ya que el video trata de un unboxing de lo que es la linterna Spica X12 Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a abrir lo que sería esta maravillosa bolsita Que por supuesto nos trae el producto Teníamos que haber usado el cuchillo, pero bueno, usamos la tijera Acá tenemos así lo que es la linterna táctica, ven? Led Spica X12, batería con herramientas de 1200 lúmenes, color negra Y bueno, abrimos lo que es la bolsita Tenemos dentro de esto, por supuesto tenemos la linterna Bueno, acá tenemos un estuchito que bueno, lo presenta así Ven, Spica Tenemos un maletín En donde bueno, dice que tenemos la linterna LED Una herramienta donde presenta una funda Batería recargable del tipo 26650 de 4.2 voltios Un soporte para bicicleta ajustable Un cargador portátil con cable USB El adaptador para baterías de AAA Y por supuesto la batería de 18650 Y por supuesto la funda porta linterna para el cinturón Bueno, lo abrimos Vemos que viene todo muy bien confeccionado De un plástico Vamos a decir que es medianamente durito el plástico La presentación viene así Acá tenemos al costado lo que es la llave La manijita, digamos, para abrir las trabitas Ven? Tiene tres trabitas Dos acá y listo Y ahí abrimos Bueno, tenemos una goma de espuma Y acá tenemos lo que sería por una parte El cargador Con su Para cargar, digamos, lo que es la batería De 18650 o de 26650 Bueno Tenemos Un estuche con Bueno, con precinto de esto Como se dice Con esto para que pegue Acá tenemos el parque Se pueda Portar en algún cinto O en algo más cómodo Yo más que todo lo compré Para portarla en la moto Llevarla en la moto Para, bueno, alguna eventualidad Que tenga Que se me pinche la moto en algún lado Ante la La oscuridad Bueno Tener algo con que alumbrar Bueno Acá tenemos En este En esta bolsita Tenemos Lo que es La linterna La cual dice que En Tenemos En la descripción Digamos de mercado libre Decía que es De un LED Un grid LED Del tipo XML Como estamos viendo Acá adentro Tiene una lupa Y bueno Presenta Cinco modos El cual es Alto Medio Bajo El estrobocópico Y El SOS Bueno Aparentemente Según Lo que detalla El fabricante Detalla que dice Que en alta Nos puede durar La batería Aproximadamente Tres horas En medio Unas Seis horas Y en baja Aparentemente Lo que detalla El fabricante Que dura Aproximadamente Unas Doce horas Bueno Tenemos acá Del lado De la cola De la linterna El pulsador Para prenderla Tenemos también Si giramos Vamos a tener Lo sacamos Ven Tenemos Un porta adaptador Para pilas En el caso Que le quieran Poner pilas A ustedes Bueno Este es un estuchito Para guardar El porta pilas Digamos Bueno Ahí ven Tenemos Un resorte Interno Que es por donde Hace tope Digamos Por supuesto La pila Y si desarmamos Acá al frente Ven Tiene un zoom Optico Esto Si esto Lo desarmamos Acá al frente Giramos 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 Hasta el último Tendríamos Que Hacer Que salga Bueno Ahí adentro Tenemos por supuesto El tope Donde hace El resorte La batería Vemos Que tiene Un peso Aproximadamente Según lo detalla MercadoLibre Digamos El vendedor De 72 gramos Más o menos Aproximadamente Que es lo que Detalla Y bueno Es todo En aluminio La linterna Bueno Presenta una lupa Ahí El led Interno Del tipo XML Si desarmamos Acá esta base Ven Que es donde Tiene El led Lo desarmamos ¿No? Giramos Y ahí Adentro Ven Tendríamos Lo que es El led XML En lo que es La carcasa Tenemos la parte Móvil Que digamos Este es el zoom Acá está detallado Ven De 250 500 A 1000 Y a 2000 Calculo que Mientras más Retiramos Más Va a expandir La luz Y mientras más Estemos acá Calculo que debe ser Que va a alumbrar Bien Centrado el foco Bueno Por otra parte Acá tenemos Lo que es El soporte Para la bicicleta Para el manubrio Digamos Poderla Poderla Llevar En la bicicleta Ven Acá tenemos Para aportarla A la linterna Y a esto Lo apretamos De esta forma Lo vamos apretando Para que Presione En el manubrio De la moto O de bicicleta Más que todo Para eso es Esta función Del porta Manubrio Digamos El porta La puerta La interna Digamos Para el manubrio De la bici Bueno Nos trae un cable USB Para poder Cargarla A la batería Tenemos La batería La batería Recargable De 26.650 De 12.000 mAh De 4.2 voltios En la especificación Recién dije Que era de 1200 mAh Pero Bueno Fue un error técnico Que le di mal Es de 12.000 mAh Bueno Presenta un peso Aproximadamente También Considerable De unos 70 gramos Aproximamente La batería En total Sería un peso De unos 150-170 gramos Toda armada La linterna Y por último Acá tenemos Lo que es Lo que describía Ahí La herramientita Que tenemos Que bueno Tenemos La base De un cuchillo El filo Del cuchillo Al costado Tenemos Como si fuese Una especie De serrucho Tenemos Como si fuese Tipo Como una Llave Algo así Bueno Es una herramientita Multifunción Esto Que bueno Está muy bien Presentado Bueno Esta linterna Tiene un costo Aproximadamente De 3200 3500 pesos Aproximadamente En lo que es El mercado En el mercado Libre En lo que es Argentina Bueno Pasaremos ahora A hacerle la prueba A la Linterna Ya que está De noche Vamos a aprovechar A probarla Bueno Vamos a Armarla ahora Ponemos Su frente Tenemos Acá El frente Bueno Insertamos De esta forma La pilita La batería Mejor dicho Calculo que debe ser así Claro Porque ahí toca El pupo este Y bueno Lo insertamos Presionamos Un poquitito Y bueno Ahí tenemos Primero lo vamos a utilizar Bien Ahí A ver Como está Ah bien No tiene carga Bueno La vamos a cargar Un ratito Y seguimos Con el video Bueno Como habíamos mencionado Recién Vamos a hacer Lo que es La pruebita De distancia Y como alumbra En lo que es Centrado Y en lo que es Expansión Digamos Cuando Le acercamos Acá Lo vamos a alejar Y lo vamos a acercar En profundidad Digamos Y que Alumbre Concentrado Y que Alumbre Expansivo Bueno Vamos a alumbrar Ahora estamos acá Al orillero Que es De la ruta Vamos a tratar De ver Bueno Acá vienen Tenemos un alambrado Acá Hay como un barrio Acá Un descampado Vamos a alumbrar Hacia allá Hacia donde se ven Las luces Aquella Pero acá Hay un monte Acá Bueno Ven Esta parte Ahí Ahí vamos a alumbrar Bueno Probamos Lo que es La luz alta Bueno Ahí ven Está un poquito Más Como quien dice Concentrado Entonces Lo que vamos a hacer Lo vamos a alejar Ahí está Bueno Ven Ahí Estamos Alumbrando Concentrado Ven ahí Aproximadamente Allá Donde está El árbol Bueno Se pierde La luz Pero Vamos a alumbrar Acá Donde tenemos El monte Que tenemos Bien oscuro Tenemos Aproximadamente Unos 50 metros Hasta allá Hasta donde Alumbra Ese es El modo Alta Y bueno Tenemos Que Alumbra Muy bien Muy potente Luego Pasamos Al siguiente Modo Apagamos Prendemos Ese es El modo En baja Media Digamos Apagamos Prendemos Ese es El modo Baja Apagamos Apagamos Prendemos De vuelta Ese es El modo Estroboscópico Y por último Tenemos El SOS Apagamos Una vez más Lo prendemos Y ese es El modo SOS Bueno Vamos a mencionar Un poquito De que Dijimos Anteriormente De que Su ficha Técnica En alta Dura Aproximadamente Tres horas En baja En baja Unas 12 horas Y en uso Medio Unas 6 horas Bueno Me faltó Hacer la prueba De lo que sería En expansivo Digamos A cuanto Abre De apertura Lo vamos a hacer Ahora Después que pase Aquel vehículo O bueno Seguimos Alumbrando Para aquel lado Bueno Tenemos El modo Seguimos En el modo Alta Tenemos El modo Alto En lo que es El AS De luz Concentrado Por supuesto Tenemos El AS De luz Concentrado Ven Como estamos Viendo ahí Como alumbra Con un Como si fuese En forma De cuadrado Ven Que lindo Que alumbra Alumbra Muy muy lindo Ahora lo hacemos Expansivo Miren todo lo que abarca Ahí En cerca Estamos acá A 3 metros Próximamente 2 metros Bueno Má vale Lo que expande No es tanto Por supuesto Esto es más Para expansión A nivel de Pocos metros Ya si queremos Más profundidad Por supuesto Le tocamos acá Lo alejamos Y ven De esta forma Lo colocamos En un modo Más Concentrado Lo hacemos Más para atrás Por supuesto Más amplio Y si lo Expandemos Con el zoom Al máximo Alumbra De esa forma Y bueno Este es un veadito más De como alumbra Digamos Lo que es La linterna Spica X12 Una linterna Muy buena Recomendable Barata Por su precio Que está Como les dije A 3.500 3.800 3.200 pesos En mercado libre Más Por supuesto Le envío Que hay que pagarlo Que son unos 1.700 1.500 pesos Hoy en día Y bueno Recuerden Que pueden suscribirse Nos vemos En un Nuevo videito Próximamente Seguro Bueno Esto es El Unboxing Y Review De la linterna Spica X12 Chau Chau